Bueno que tal amigos, buenas tardes para todos, esperamos que se encuentren muy bien Aca estamos nuevamente con ustedes, miren traiéndoles otro video Y aca tenemos a los chicos, como estamos? Bueno amigos, bendiciones, pues aquí estamos nuevamente Miren lo que hay de bonito aquí Hay bastante, hermano A ver, 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 a ver No sé, sonido nada más Entonces ahora pues me vine acá a comprar, bueno mi esposa no sabe nada, yo me vine así salimos Sí, sin acompañar acá, y yo así salí de la nada a la casa Bueno, de igual Y las motos te compraron, muchachos Ah, le vine a comprar, le vengo a comprar un trajecito para la bebé, va Sí, pues Aca quiero llevar esta sorpresa Hay que llevar ropita, pues Hala, qué bonito Ahí traen dos trajecitos, ¿no es? Ah, pero esto, miren, es muy grande ¿Será, no es? No creo Pero bueno, acá en la bolsa ¿Será que para bebé recién nacido estaría bien eso, güey? Muy grande, miren Sí, grande Así se ve muy grande Sí, se ve muy grande Tal vez ya como por unos seis meses, tal vez A ver, tal vez tendrá Mira Y ahí como trae varios trajes Ah, eso sí, trae varios trajes Mira ¿Te ves así? Sí, tal vez sí, bolsillo Sí, pues Mira mis ojos, no mira ya Sí, pues la bolsa Fíjate que la bolsa La hace grande, chino Tengo la bolsa de más chiquito No, es que hay varios trajes en una sola bolsa Sí Tener razón, chino Tener razón Ah Eso Tú tienes toda la razón Sí Y tarjetas y gorritas para allá Vamos a ver Pajuelas también Ajá Vamos a llevar unas pajuelitas La verdad que Vamos a llevar nuestras ropitas ramenas Pues sirve, ¿no? Ah, sirve, pues Esos, está el otro Sí Ah, me imagino cómo va a reaccionar Toñita Cuando va a ver que llevas ropita para la bebé Dios bendiga a tu bebé Belén Hecho por el amor del mundo Gracias Ah, eso Muchas gracias Se le agradece Sí, ahí está ¿Dónde tiene las letras? Ah Ah En el rojito Ah, ya lo vi Dios bendiga a tu bebé Y dice Belén Ah, sí, pues En el rojito, está Sí, es cierto En el rojo, está ¿A quién no le gusta usar cuello B? Al canche Ah A mí también un día Me regaló No, no, no sé qué Me regaló Compré Un cuello B Así se me Y así, fello Como ya me acostumbré más Ajá Un cuello redondo Yo, yo sigo el redondo y el cuello B también En serio Sí Yo nunca lo he visto a usted así No En cambio, a mí no me gusta besar el cuello B porque como O sea, vos sabes que como uno es bien gordo o así Y ese Es el peso de la clavícula, pues Se le Se me Mira a allá, pues Está bueno, pues Sí, vos Y esos son las calcetillas Son las calcetas Ay, qué chulo tu calceta Ah, sí, pues Está bonito Calidad Puro boots Cualquiera Ah, los gorritos Ah, y rosados también, ve Un rosadito, ¿qué hago? Yo corté un azul, vos Sí, pues Rosadito Ajá Rosadito Y qué madre va a la... A una nena A la nena ¿Qué color? ¿El amarillo? El amarillo, va Sí ¿El amarillo? No, no, no El verdecito también Ahora el azul no va bien El azul es para abajo Ajá Cabal, pues Pero sí están bonitos los trajes, va Está bonito Chulo Está bonito Ahí sí que hay Por favor Jajajaja ¿Voy raná, solo uno? Jaja A ver ¿Dos, cómo voy a llevar? Vale Dos gorritos, dos Las que tienes de los grandes De los grandes, chiquitillo Yo solo un dedo, entra ahí Jajajaja Sin casaca, oye, solo un dedo, güey ¿Cómo es eso, va, Chino? Todos nacimos así, va Sí Sí, güey ¿Me imaginas vos las piedras? Jajajaja Jajajaja Cuando empezamos a hacer, somos como el frijolito Ajá Y eso va desarrollando uno, ahí ¿Pero vos mamaste? Jajajaja ¿Todo? Todo Sí Todo Yo lo que me acuerdo, no mamé Pura leche Jajajaja 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 A la voz, que jodida Esto me voy a llevar uno, porque Es un babero, ¿cómo le llaman? Ajá Es babero Para amarrar el pañalito Ya no otro babero, yo creo que me voy a llevar dos babero Porque a ver está mamando su pachita y ya Sí, eso Creo que solo esto ¿Sombrillero o no? No ¿Qué es lo de esto? Fajuelita Y los baberos, ¿eh? Está bonito Es Pantanón Jajajaja Jajaja ¿Como más? Está bonito, está bonito ahí Calidad ¿Qué es eso? Sí Ahí sí que hay de todo, miren ustedes Ahí A la puta Cebo se ha ido ¿Ya viene la navidad, ya? Ya, eso yo buscando mi talento estaba bien ah, el que lo cargas? ¿en dinero? no algún día? si si vamos a venir a comprar todo vamos a ver todos los clientes ajá, mira que bonito su babero babero voy a volver a enseñar un baberito cuando esta mamando su su pachita igual baberitos sus calcetines de esos grandes calcetillas grandes gorritos igual gorritos y sus trajes pero ahi vienen varios trajes pa chino si tres trajes ala esta bonito muy bonito muy bonito muy tan chido aqui voy a llevar mas yo creo que esta cortada donde veo tu corbata ah bien mira ala ahi estan corbata tu cincho aquel no va a llegar vos cuando cantabas y cantabas ahi tengo que mirar como para Vicente Fernandes ahhh eso as bonitas en tu espalas jajajajajaja toma tu seguimiento конечно viva credentials jajaja duelen duelen jajajaja jajaja duelen duelen jajajaja ¿Qué es eso? 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 ¿Nota lo que molestaba? ¿Ves eso? ¿Qué es eso? Eso me da bien Puchicachino Eso es bueno Pues yo así como familia no me da ya vos ¿Ya no da? ¡Hala! Eso ¿Qué es eso? ¿34? Va a ser un dúo, mira un dueto vos Ah si Boris Ay yo mira el Boris vos ¿Vos estás haciendo trabajo por aquí? No te queda Boris, no te queda No te queda Boris No te queda Boris No te queda Boris No te queda Boris Ahí los dos juntos si cabemos Los dos si Lo llenamos Ahí si lo llenamos Y a 9 le queda no? ¿Te quedo no? No 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 ¡Hala! Ahí lo tengo que hacer por aquí Ve Cabal Muy pequeñita la cintura No hay nada Cabal Está bonito Puro boots Excelentísimo Allá me miro yo en el espejo Guapo Si guapo me miro Mira Un guapo azul Un guapo Un guapo Un guapo Y hay toalla Ajá hay toalla mira Hay mochila Hay cincho Y hay pantalones Mira vos Si hay pantalones Ojalá Mira siempre ve Ahí tienen al revés Al revés está esto Es ¿Verdad Madrid va? Si ¿Y este? Barça ¿Este? Guatemala Ah guatemala Ajá es de guatemala Ajá es de guatemala Ah Es de guatemala Es de guatemala Es de guatemala también Ah Si Está bonito ¿Quién le va a esto? Yo ¿Y esta? No sé No sé quién va Entonces vamos a dejar el video por acá amigos Y nos vemos hasta la próxima Bendiciones Gracias